...se nos rompió el amor, música y letras del maestro Manuel Alejandro, con todos ustedes, señoras y señores, Antonio Gómez. Música Se nos rompió el amor de tanto serlo, de tanto loco abrazo sin medidas, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Música 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 Música